El auditorio de la UIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ha sido el escenario de la graduación de los alumnos de Fundersen Business School. Este año el acto se ha dividido en dos jornadas diferentes debido al alto número de estudiantes. Hace muchos meses confiasteis en esta escuela para formaros en estas cosas del management o de los temas legales. Esperamos de verdad haber podido cumplir con vuestras expectativas. Mirad, vuestro título hoy tiene un valor y ese valor tiene que ser más importante con los años. Dentro de 5 o 10 años tiene que valer más vuestro título. Tenéis que exigirnos que nunca bajemos el nivel, al contrario, que cada vez sea mayor nivel y mayor calidad. Así vuestro título valdrá más. Vosotros, como profesionales, como directivos, que sois y seréis en el mundo de la empresa, deis el ejemplo, deis una muestra de ejemplaridad, deis sois dignos. Ejemplos de alumnos de esta escuela que digan, bueno, ahí va un alumno de Fundersen. Todo el esfuerzo que habéis hecho durante todos estos meses, que tenga sentido siendo unos excelentes directivos. Os iré nombrando por grupos. Los primeros en obtener su diploma han sido los alumnos de los programas del Máster de Marketing Digital, Presencial y Online, y del International MBA, que tras un año de esfuerzo, han celebrado este día contentos y emocionados junto a sus compañeros. El primer día de clase eran unas personas totalmente diferentes a lo que he visto hoy. He sido testigo de su crecimiento profesional. Muchos vienen a reconvertirse, vienen de sectores muy distintos. Ven que el Máster Digital es no el futuro, sino el presente. Y terminan ahora, son muy buenos profesionales, unos ya están trabajando, otros están haciendo prácticas, otros ya están aplicando en su empresa lo que han aprendido. Y muy contento porque veo que es un Máster que ellos pueden aprovechar. Lo que ven en clase lo pueden aplicar rápidamente en su empresa y además me dan el feedback. Hablan conmigo, Javier, esto que aprendimos en clase lo hemos aplicado y estoy muy contento. Y entre ellos también hay muy buen compañerismo y se intercambian la información. Son dos excelentes grupos que yo creo que estamos sacando muy buenos profesionales. Además que Alicante es conocido como una provincia muy fuerte en tema de marketing digital. Y yo creo que uno de los grandes culpables es Fundersen, que está formando muy buenas personas. ¿Sabéis? A menudo escucho a la gente hablar de suerte cuando se habla de las carreras profesionales de otras personas. La gente que recurre a esta teoría debe imaginarse que esta gente está viviendo vidas mediocres, rutinarias, sin pasión. Quedaos con esto. El mundo está dirigido por los que se mueven y no por los que esperan a que se pregunte por ellos. Trabajad vuestras competencias personales y creed en vosotros mismos como individuos únicos. Si ahora mismo os pidiese un currículum a todos vosotros, probablemente entre ellos se parecerían bastante. Así que sed conscientes de que la mayor diferencia está en vosotros, en vuestras capacidades, en vuestras virtudes, en vuestras puntos fuertes y puntos débiles. Y no solo sed conscientes, trabajad aquellos que ya tenéis fuertes, pero sobre todo fortalecer a aquellos en los que flojeáis. Y el ganador es... Don Raúl López Requena. Bueno, llevo unos cuantos años trabajando y el hacer un máster de posgrado a nivel internacional en inglés me daba esa visión de gente mucho más joven, que no tenía esa experiencia y que viene con un empuje brutal. Y la verdad que eso me ha enriquecido mucho. Hoy en día lo que nosotros hablamos en el trabajo de los equipos es que hay que formarse de aquí al resto de nuestra vida. Claro, no puedo decir a la gente que se forme el resto de su vida si yo no me formo. Y creo que sí, que hoy en día hay que estar en continua formación y que las empresas cada vez, en moverse tanto, en cambiar tanto el ambiente, pues necesitan gente que se vaya preparando. Doña Luisa Soler Pantoja. Gracias. Me ha llevado mucho trabajo porque compaginar la vida familiar, el trabajo y además un máster es algo complicado. Pero a nivel profesional me ha servido mucho aprender nuevas tecnologías para aplicarlas al mundo del marketing, que es lo que siempre me he dedicado. Y a la vez también, pues desarrollo personal. He podido conocer también a gente increíble, tanto mis compañeros, con los que siempre te queda esa relación y esos mini proyectos o mini ideas que van surgiendo y a unos profesores también increíbles. Tengo un negocio propio y veía muy necesario ampliar conocimientos. Y creo que Fundesem es la institución perfecta para hacerlo porque te ofrece contenidos de calidad, profesorado de calidad y la oportunidad de conocer a gente que te puede beneficiar y ayudar a dar un empujón a tu carrera. El objetivo es ayudar a los profesionales de estas nuevas profesiones digitales a incorporarse en el mercado laboral. Y por suerte está teniendo un éxito tremendo y muchos de los alumnos que cojo con el tiempo pues terminan siendo colaboradores, clientes o incluso compañeros de profesión. Yo destacaría sobre todo el networking, las relaciones que hemos podido hacer porque hemos compartido clase con personas de diferentes países, con un jordano, un alemán, una americana, una compañera del Reino Unido, otra compañera de China. Y ha sido muy enriquecedor conocer las culturas, conocer la manera de trabajar, de desenvolverse y poner en común muchos puntos que al final nos ayudan a desarrollarnos. Es un año muy duro, es un año de mucho trabajo en el que cada uno pone hasta donde quiere o hasta donde puede y en función de eso pues al final nos vemos como son este tipo de programas. En función de eso uno se desarrolla más o menos y sobre todo destacaría eso, la dureza que tiene, el aprendizaje que puede llegar a generar y las relaciones, las importantes relaciones que uno puede construir de cara al futuro. Y comenceis vuestras carreras profesionales o las que ya las habéis comenzado, veréis que el agua se mantiene baja. El máster internacional, además de ser un MBA digamos normal, se imparte en inglés y el reto desde mi punto de vista como profesor es que tienes siempre unos alumnos que son una combinación. Hay gente desde publicidad, puede haber alguien de farmacia, ingenieros, gente de ADE, de derecho. Y el reto, el mayor reto es ser capaz de hablarles a todos para que no se pierda nadie, digamos, para que no pierda en el interés. Un MBA siempre es un, digamos, un antes, marca un antes y un después, ¿no? Y en este caso, especialmente por haberse impartido en inglés, tiene ese valor añadido. El que es capaz de pasar un MBA es como el que hace un maratón, que dice, bueno, este tío tiene realmente unas condiciones de trabajo, capacidad de trabajo, capacidad de ver cosas desde un punto de vista amplio, ¿no? Y eso se valora mucho a la hora de buscar, a la hora de encontrar trabajo o, bueno, orientar tu carrera profesional. Pues ha sido el compañerismo, las actividades en clase y el ambiente que se ha respirado durante todo el año ha sido fantástico. Bueno, yo cuando entré en el máster mi nivel de inglés no era excesivamente bueno, pero los compañeros, los profesores, la escuela, todos me han ayudado bastante a poder encaminarlo muy bien y nada, muy positivo todo. El último mes ha sido durísimo, pero totalmente recomendable. Mi experiencia como profesor, la verdad es que es muy parecida a la de alumno, porque te encuentras con gente fantástica, con gente con mucha ilusión de hacer proyectos muy buenos, con muchas ganas de ponerlos en marcha, sobre todo gente que hace una piña tremenda a lo largo del máster y eso es uno de los grandes valores que se llevan, ¿no? Un gran valor añadido que es todo el mundo que conocen a su paso, tanto a nivel de alumnos como de profesores, surgen siempre un montón de colaboraciones entre alumno-alumno, alumno-profesor, profesores-profesores y eso es lo mejor que al final uno se lleva de aquí. Todos tienen que hacer un propio proyecto de máster, que la gran mayoría se aventura a hacerlo en realidad y muchos lo terminan consiguiendo y ya no solo para sus propios proyectos, sino para una futura carrera profesional en grandes empresas, en sus propias empresas, desde luego que les sirve de lujo para hacerlo todo. Me llevo la mochila cargada de muchas ideas que implantan en la empresa porque llevo trabajando en una empresa de tecnología, en clave informática, bastante tiempo y básicamente me llevo esas estrategias de marketing digital para aplicar y de hecho ya las aplico, me llevo muchos compañeros, hemos hecho un gran equipo y sobre todo también para mí la clave del máster ha sido el director del máster, Javier Cosende, que nos ha acompañado en todo momento. A nivel del máster lo que más he notado ha sido el crecimiento personal, ya que entré prácticamente siendo el niño de la promoción y he terminado siendo a nivel profesional, tengo unas capacidades y unas competencias que antes no tenía. ¡Gracias! 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 Cuando me ofrecieron este honor de realizar esta clase magistral, se supone, que cierra vuestra trayectoria académica, pues pensé en hablar precisamente del Tribunal Constitucional. Esto puede pensarse que sería como hablar de la importancia de la asignatura, un vicio que tenemos los catedráticos desde hace bastante tiempo, pero lo que me lleva a hacerlo más bien es que mi experiencia, que como habrán visto ha sido bastante variada, me ha llevado a la conclusión de que muchas veces los ciudadanos resultan frustrados en sus expectativas respecto a las instituciones porque no tienen una visión exacta de cuál es la función de cada una de ellas. El segundo turno ha sido para los estudiantes de los Másteres MBA, Postgrado y Manager y del área jurídica que han cursado el Máster de Derecho de Empresa y el Máster en Asesoramiento Fiscal a Empresas. ¡Gracias! 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 El MBA es una formación en Administración y Dirección de Empresas y digamos que capacita a personas que han hecho formaciones muy diversas para moverse en el ámbito empresarial. Entonces tenemos una procedencia multidisciplinar, tenemos procedencias, formaciones heterogéneas, tenemos desde licenciados en Derecho hasta ingenieros de caminos, pasando incluso por titulaciones sanitarias, además de los propios del área económica y de empresa. Y les tratamos de darle una formación práctica, un enfoque práctico, que muchas veces no tienen incluso habiendo estudiado titulaciones de tipo empresarial. Entonces tratamos de que tengan una formación práctica y utilizamos el método del caso, que es enfrentarles a problemas que se pueden encontrar en la realidad diaria, en su futura actividad empresarial o profesional. No son clases teóricas, son todo con casos prácticos, te llevan a la vida real que luego cuando estás trabajando te das cuenta de que ya has visto eso alguna vez y es porque lo has estudiado en Fundesem. En Fundesem me llevo muchos conocimientos, pero sobre todo personas. La calidad humana de Fundesem no la he sentido nunca en ningún sitio donde he estudiado. Cuando estaba en Fundesem me sentía como en casa, te tratan muy bien y te sientes parte de ellos. Es una formación eminentemente práctica. A lo mejor cuando has hecho una carrera y tienes un título que has estado estudiando muchísimo, mucha teoría y has hecho prácticas, pero no has estado viendo el mundo desde el punto de vista de la empresa, dar un máster, yo creo que te da una formación, un plus muy importante para luego cuando llegues al mundo profesional tener no una experiencia a lo mejor ya en la empresa, pero sí una perspectiva de cómo se ve las cosas desde ahí. Ha sido un año muy, muy largo, en el que hemos pasado penas, alegrías, todos juntos y eso, pero sobre todo como estando con compañeros, que a lo mejor uno en principio puede pensar que no están tan cualificados o uno mismo, al final como todo el mundo saca de su parte y se aprende de todos, ese feedback común, digamos. Lo recomendaría porque parece que está muy bien montado, que tiene muchos años de garantía de que forma profesionales muy preparados y sobre todo porque el profesorado que se puede disfrutar y con el que puedes compartir y preguntar tantas cosas es un privilegio que no todo el mundo tiene. Yo creo que me ha aportado una visión distinta a la que tenía y me ha abierto mucho la mente en cuanto a mi futuro profesional. Este máster me ha ayudado a centrar ideas y saber hasta qué me quiero enfocar y cómo voy a centrar todos mis esfuerzos a partir de ahora en conseguir mis metas. Después de todo el trabajo ha sido unos nueve meses que ha sido un reto, ha sido duro, pero esa dureza digamos que es proporcional luego a la satisfacción que sientes cuando lo terminas. El claustro, o sea, eran profesionales, volcaban su experiencia en clase, eran clases totalmente diferentes a lo que, bueno, en la facultad que fue la última vez que asistía a clase, pues estábamos acostumbrados. Luego los compañeros, estableces lazos de todo tipo, personales, también de cara a profesionales, de cara al futuro y realmente haces una piña, haber superado el reto y haberte, digamos, es un antes y un después. Ha sido un año súper intenso en el que ves que no llegas porque es duro, es muy duro, pero ves que si te esfuerzas sí se puede. Entonces para mí ha sido un crecimiento personal y un desarrollo brutal, brutal. Yo ahora mismo me valoro más a mí misma, muchísimo más, de ver que he conseguido lo que he conseguido a base de mucho esfuerzo porque aquí no te regalan nada. Me habían hablado muy bien de él, se sabía que luego tenía una bolsa de empleo, que la gente que participa en este máster está continuamente haciendo actividades después con los compañeros que conocen, hay mucho networking y vamos, al final es pues labrar un futuro que no sabes cómo puede acabar, pero que puedes tener aquí una buena experiencia. Ha sido muy duro, ahora ya hemos terminado y lo recomendamos, pero es verdad que durante el curso hay veces que combinar trabajo con estudios, con vida personal, pues cuesta. Aprendes a trabajar en equipo, a convivir con personas diferentes, cada una con sus problemas, cada una con una experiencia profesional muy diferente, porque al final no es lo mismo cuando estudias la carrera, que estudias la carrera y todos estamos estudiando y nadie tiene una experiencia profesional. Aquí estás con gente que trabaja en dirección general, gente que trabaja en recursos humanos, comerciales, entonces es una visión muy amplia de lo que te puedes encontrar. Me llevo sobre todo las clases de los grandes profesionales que nos han impartido clase durante todo el año y luego los compañeros. Para los que somos profesores, pero somos profesionales, o sea, es algo, una actividad aparte de lo que haces diariamente. Yo soy abogado y generalmente estoy todo el día con los casos y dedicar una parte de tu tiempo a dar clases, como recordar los tiempos de la universidad, del máster y para mí es una satisfacción muy grande. Es como la vocación de la docencia poder darle ese gusto por ahí. Es una satisfacción personal. Ha sido mucho esfuerzo, un año de muchos casos prácticos, trabajo en el máster, todo, ha sido muy exigente y la verdad es que ser ganador del premio está muy bien y estoy muy orgulloso. Sin duda se hacen relaciones que van a perdurar muchos años y que van a ser beneficiosas de todo punto porque te ayuda un poco a enfocarte en la profesión, cómo son los profesionales, cómo están verdaderamente en el mundo y luego todos los conocimientos, que son muchísimos, no solo sobre la ley, las sentencias, sino como ciertas cosas prácticas que igual de la ley no la puedes aprender y que viene un profesor que ha estado años trabajando en eso y te lo explica. Yo creo que cuando sales de la universidad no estás preparado realmente para sumergirte en el mundo empresarial. Entonces creo que hacer un máster de este tipo te ayuda de todo punto porque te hace ver mejor lo que es el mundo empresarial y enfocarte en lo que es resolver problemas, que al final es de lo que va esto y tú te tienes que enfrentar a un problema y a ver cómo lo puedes resolver. Entonces creo que un año de esta experiencia es muy positiva. Pues ha sido una sorpresa porque no me esperaba ni mucho menos ser el mejor alumno y sobre todo cuando tengo un grupo de compañeros que son incluso mejores que yo, seguramente, y ha sido una sorpresa. Pero bueno, muy feliz y muy orgulloso y muy contento. Pues yo creo que sobre todo aprender un poco a organizarme mejor y a afrontar retos que se salen un poco de tu círculo de control, digamos. Retos con los que no estás acostumbrado a lidiar y los que tienes que sacar adelante y yo creo que ese es un poco el aprender a organizarte mejor, el afrontar situaciones con las que no estás habituado. Don Jonathan Caricondo. La verdad es que venía nervioso porque yo sabía que me lo había currado mucho, sabía que lo había puesto todo. Ha sido un año duro, he dado el máximo y ahí creo que está la clave, en dar el máximo, independientemente de los factores externos, o tus condiciones psíquicas, por así decirlo. Si lo das todo, vas a acabar contento y me siento genial. Liberado también porque ya hemos terminado un año de un montón de esfuerzo. Elegí a hacer este máster porque estaba en un momento de mi vida en el que había terminado la carrera, no sabía qué proyección de futuro podría tener. Me veía un poco indeciso en cuanto a mi futuro porque siempre tengo bastantes dudas y no sabía si ir mal extranjero, aprender a perfeccionar el inglés y a buscar oportunidades laborales porque yo estudié ingeniería de camino y aquí estaba muy parada la construcción. No sabía si irme al extranjero, qué hacer con mi vida y al final dije, mira, el dinero que voy a invertir en irme al extranjero, me saco el máster, que en el extranjero será más caro, y si me voy al extranjero, que ya sea con el máster debajo del brazo y seguro que no me arrepiento. El máster lo recomiendo porque va a hacer que saques lo mejor de ti mismo, seguro que si te lo tomas en serio vas a sacar lo mejor de ti mismo y porque al fin y al cabo aprendes de un montón de disciplinas porque todos los que se sacan el máster son de diferentes carreras y aprendes un montón de puntos de vista diferentes, visiones que a lo mejor tú antes no habrías tenido en cuenta, te las aportan tus compañeros y te hacen que te plantees muchas más cosas de las que te habrías planteado por ti mismo. Entonces el trabajo en equipo y tal hace que te des cuenta de que no tú solo y tu idea son las que, sino que lo que aporta un equipo te puede llevar a que tú mismo te des cuenta de que tu idea original a lo mejor no era la correcta o no era tan buena como la que se consigue en equipo. Creo que lo más importante es el equipo de compañeros que se saca de aquí y las sinergias que se pueden crear con ellos en el futuro porque al fin y al cabo todos los proyectos que tengas en el futuro seguro que puedes contar con muchos de tus compañeros, seguro. todos los contactos que hace, sobre todo el equipo de compañeros que se saca de aquí. todo y por todas las puertas que te abre el haber cursado un máster como este. El nivel de satisfacción de los alumnos es muy alto y nos alegra mucho el saber de ellos porque Fundense no se limita a formarlos, sino que después tiene su asociación de antiguos alumnos y mantenemos el contacto y tratamos de que estén siempre actualizados. Entonces, en general tenemos un feedback muy bueno por parte de los alumnos de que normalmente están trabajando en el área para la que se han formado. Normalmente algunos tienen su propia actividad profesional con sus despachos o trabajan en otros despachos de consultoría y otros están trabajando en la empresa. Esta es una provincia con mucha actividad empresarial y afortunadamente los alumnos suelen conseguir su primera colocación y otros suelen mejorar o, digamos, incrementar las habilidades para su propio puesto de trabajo. Porque aquí normalmente tenemos dos tipos, los que son recién graduados, que vienen de la universidad y los que ya tienen cierta experiencia, es decir, que ya han trabajado y tienen un recorrido en el ámbito laboral y profesional. Muchas gracias por dejarnos saborear la satisfacción que produce ver cómo vuestro talento y posibilidades se potencian. Muchísimas felicidades. Fundesem ha sido, es y será vuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias!